Morro, Perú Y recorriera toda la grama de verdes que te adorna Y el gris sobre los mantos de tu costa Y al subir por los cerros, por lo que se adornara Me empinaría en tu más alta cumbre Para estirar mis brazos y alcanzarte Y en esa soledad pedirte humilde Que devuelvas mi beso al yo dejarte Y es un derroche de amor Suelo mío y es que es el hijo del sol El Perú mío es un gigante al que arrulla sus alegros No es durmiente que sueña frente al suelo Y si su sueño comparte desamada Desnuda costa, ilusionada Exuberante, la selva apasionada Y una tímida sierra enamorada Y es un derroche de amor El suelo mío y es que es el hijo del sol El Perú mío es un gigante al que arrulla sus alegros No es durmiente que sueña frente al cielo Ese su sueño comparte desamada Desnuda costa, ilusionada Exuberante, la selva apasionada Y una tímida sierra enamorada Generoso Perú Bello durmiente